Si puedes mirar con tus palas Te quiero permanecer en ti Pues solo tu palabra me ha transformado Señor Jesús, tú eres la verdad Y esa verdad me dio libertad por siempre Me ha dado libertad Te quiero adorar No haces tiempo del pecado Me ha dado libertad No haces tiempo del pecado Me ha dado libertad Te quiero adorar Sonido eternamente libre Por tu alma de mi Jesús Es sorprendido No puedes cambiarlo con nosotros Cállale Señor Aleluya En las palmas ¿Quién era el ojo de permanecer en mí? ¿O sólo tu palabra me ha transformado? ¡Dile, Señor Jesús! Señor Jesús, hoy tú eres libertad Y esa verdad me dio libertad Por ser aceptado Me has dado libertad Te quiero adorar Me ha sacado de tu pecado Me has dado libertad Me has dado libertad Te quiero adorar Su verdadera Su verdadera Vente libre Por tu palabra en mí Jesús Aleluya Vamos a cantarlo por última vez ¿Cuántos tienen fuerzas para cantar? Aleluya Llevante tu voz venido Y dile, Señor ¿Quién es el ojo de permanecer en mí? ¿Quién es el ojo de permanecer en mí? Sólo tu palabra me ha transformado en verdad Señor, que es tu Gracias a Jesús tú eres Tú eres esta libertad Y esta verdad me dio libertad por siempre Me has dado libertad Te quiero adorar Tomás Tomás esclavo del pecador Me has dado libertad Y esta verdad me dio libertad Te quiero adorar Hoy verdadera me es libre Por siempre me va a decir Jesús 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 Aleluya Para tu nombre Señor Te exaltamos Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Tu nombre Jesús Jesús Hácelo fuerte hermano Aleluya Aleluya Me dicen los hermanos Toma tu asiento mi hermano Aleluya Descansa un poco porque Viene el tiempo de danza Para que tomes fuerza Aleluya Me indicaban que En el programa Que se van a proyectar Con los videos Entonces vamos a Esperar a que los puedan proyectar Y Seguimos con el avance A mis hermanos Que se van a proyectar A mis hermanos Que tal y por lo menos quiero preguntar acerca de esta vez que les hemos tenido que aprender a este año y nos pueden sentir en los que se han hecho. Una de las situaciones fue cuando mi dios abrí fue detectada en casa de barrio y después ya está hablando de pasar el susto, de pasar muchos días de la noche para la gente. Bueno, si tú vienes a pasar por esta situación, yo lo acepto y pues bueno, voy a poner de mi parte todo lo que sea de mi parte para que yo esté bien, voy a pasar por la quimioterapia, voy a pasar por la cirugía, pero te pide por favor, con todo mi corazón, que sea la voluntad, si tú quieres que yo esté aquí, ayúdame. Y pues bueno, aunque los doctores decían que yo estaba muy enferma o que los estudios salían muy altos con el índice de enfermedad muy alta, pues la verdad es que yo le dije a dios, tú eres todopoderoso y yo me pongo en tus manos. Entonces, después de pasar por todo este proceso, pues una vez más me comprobó, me dio su muestra de que él está conmigo todos los días y que si tú no te revelas ante esa situación que te está pasando porque nos da esta oportunidad de pasar por esta situación para tener fortaleza, para saber que él no nos abandona y para hacer su presencia. Otra de las oportunidades que tuve de sentirlo fue ya que me había limpiado, cuando regresé a trabajar, tuve un viaje en la ciudad de Guadalajara y pues bueno, íbamos en el taxi, yo y otras dos personas, íbamos a nuestro hotel y la calle estaba cerrada. Entonces, el taxi del que iba era un Uber y pues frenó, ¿no? Pero no lo amamos, no nos había pasado nada. Pero el coche que venía atrás quiso librarnos y bueno, pues nos pegó y nos pegó por todo. Otra de las situaciones donde también he sentido muy muy de cerca la presencia de mano de Dios cuidándonos todo el tiempo, cuidándome todo el tiempo, pues fue durante el sismo, ¿no? El 19 de septiembre. Yo estaba en un edificio de reforma en una sala de juntas en un episodio 2 y empezó a temblar y mi corazón salió de la sala de juntas. Entonces, yo fui la última que salió, iba orando, iba pidiendo a Dios que nos protegieran, tratando de mantener la calma. Entonces, íbamos bajando las escaleras, la gente que venía, que estábamos a la sala de juntas, salió, yo fui la última. Y pues bueno, atrás de mí venían cinco personas. Después de que salieron esas personas, pues las escaleras se rompieron. Abri nuestra aplicación de la Biblia y pues apareció una, ahorita no recuerdo muy bien qué versículo de esto, pero decía, si Dios cuida de las aves, de las plantas, de las flores, ¿cómo no va a cuidar a sus hijos? Lo que yo quiero decirles, hermanos, es que la fidelidad de Dios es enorme. Que si nosotros solamente lo declaramos como vivo en nuestro ser, Él siempre va a estar cerca de nosotros, cuidándonos, cuidando de sus hijos que somos. Porque sí, efectivamente, yo no sé qué situación tan difícil ustedes estén pasando. No sé qué es lo que los abro un mal, no sé qué es lo que los hace llorar. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando uno está enfermo, Dios te promete que eres el mejor doctor y que sabe. Cuando uno está pasando por situaciones legales, Él es el mejor abogado. Cuando no tienes trabajo, no tienes dinero, si tú recuerdas que Dios es tu proveedor, Él se manifiesta para hacer esas bendiciones en tu vida. Entonces, yo creo que lo único que te puedo decir es que no pelees cuando te ocurra una situación difícil. Dios, pues, es su forma de hacernos sentir su presencia y de saber que Él está con nosotros todo el tiempo. Él no descansa, Él está con nosotros y cuida de sus hijos todo el tiempo. Así que si tú tienes alguna tristeza, algún problema, alguna dificultad, pues pon tu vida a tus manos, ese problema, regáleselo a Él para que Él ove en tu vida. Porque de todo esto hay cosas buenas. De todo esto sí se puede ser una mejor persona, sí puedes salir adelante, solamente tienes que dejar que Él ove en tu vida. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? ¡Gracias! 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 Señorías, nosotros estamos muriendo. Jesús también. Es un privilegio que teuminemos este día Dios nos da la oportunidad de alabar a nuestro Dios y de bendecirle, de gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Como lo mencionó mi hermano Emanuel, venimos del Centro Cristiano Shalom Les agradecemos a hermano Jairo, problemas al Cesar, hermano Marco Antonio la invitación. Dios nos bendice. Amén. Aleluya mis hermanos Compartimos con ustedes este siguiente canto Que se titula Aleluya Un canto también muy antiguo Espero que lo puedan cantar con nosotros Está muy sencillo porque se lo puedan aprender Gloria a Dios Aleluya, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo? Gloria a Dios Aleluya Vamos a cantar un hielo Aleluya 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 Al Señor Aleluya 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 Al Señor Vene suelo a la tierra Te alabamos al Señor Vene suelo De la alabanza De su nueva relación Te alabamos al Señor Te alabamos al Señor Te alabamos al Señor Aleluya 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 Señor La curva resurgiste Y en tu amor estás De su digno de alabanza Y de su reaforación El Señor Con Jesús Dentro te amamos Señor Dentro te amamos De tu amor Aleluya 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 Al Señor Aleluya 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 Al Señor Señor Nos cruzamos en este Un bendito De la voz toda la gloria Y toda la honra Y toda la honra Señor que tú mereces Cristo es el Señor Aleluya 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 Al Señor Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Estamos estando aquí para danzar ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¿Qué es lo que pasa? Pues estoy sudando ya mucho Hermano, vamos a darle la gloria al Señor No importa que sudes ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Que no vos voy ha peguem, no vos voy, też tegoіз ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya a Cristo! ¡Que no vos voy ha peguem! ¡Igloria a Cristo! ¡Que no vos voy ha peguem, te dengan بن где! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria al Señor! En tus manos, en el cielo, en tus manos, en gloria, en gloria, que te llevo los. En gloria, en gloria, que te solvamos hoy por tu Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo quiero ver, Dios brillando en mí, a través de mi cielo, por la alma. ¡Aleluya! Que todos muestras bien, que todos muestras bien, que tú eres, deja de la esperanza, que te hablas de aquí, que te has cantado. Tú mueres, deja de la esperanza, tewed, ya lo digo yo, es posible disfrutar, no quiero ser, en tus manos. ¡Aleluya! ¡Aleluya, en gloria, en gloria, transformadas en Yez arts, En gloria, en gloria, transformada por tu espíritu oh 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 llora tus ojos conmigo, llora llora en llora llora tu música, llora llora, llora Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria Ya lo vivo yo, Cristo vive en mi lugar Lo quiero ser en tus manos Ya lo vivo yo, Cristo vive en mi lugar Lo quiero ser en tus manos Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Transformado soy por tu Espíritu Gloria, gloria, gloria ¿Cuántos pueden dar un grito de alabanza? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos pueden cantar y esperar el vecino contigo, Señor? ¡Aleluya! Hay pruebas, hermanos, hay muchas, pero el Señor está con nosotros. El Señor nos da la victoria. ¡Vamos a cantar al Señor! ¡Vamos a cantar! 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 ¡Vamos a cantar!